En el mismo paper original de Goodfellow, él notó un problema con esta función de costo y propuso una corrección, ¿ya? El problema ocurre cuando, principalmente en las primeras iteraciones, ¿ya? Vamos a pasar a la lámina siguiente. Entonces, es un problema que ocurre durante la fase inicial del entrenamiento, cuando G, obviamente, no se desempeña muy bien, no está generando muestras que sean similares o lo suficientemente similares a la base de datos que queremos imitar. Y, por ende, D tiene una tarea que es bastante fácil y rechaza, en general, todo lo que genera G con una confianza muy alta, ¿ya? Es decir, que todo lo que G genera D no le cuesta nada decir que es falso, por ende va a decir que es cero. Y este gradiente siempre va a ser, si este término es cero, siempre va a terminar siendo logaritmo de uno, o sea, cero. Entonces, básicamente, el entrenamiento se va a quedar congelado, ¿ya? Eso es lo que él notó en particular al inicio del entrenamiento. Entonces, el problema, tal como se dijo recién, es que esta función de costo va a quedar finalmente saturada, los gradientes para G se van a hacer muy, muy pequeños. Cero, en el caso extremo, esto dificulta, obviamente, el entrenamiento. Entonces, lo que se propone es una modificación. Podemos ver que la primera parte, que es la parte del discriminador, no ha cambiado en nada, ¿ya? Se sigue haciendo gradiente ascendente para estos dos términos, pero la parte del generador ahora es un poco distinta, ¿ya? En vez de minimizar el logaritmo de uno menos el discriminador del generador de Z, se va a maximizar el logaritmo del discriminador del generador de Z, ¿ya? O sea, básicamente, solo se cambia la función de costo del generador y esto hace que no se desvanezcan tanto los gradientes. Y es la función de costo que la mayoría de la gente ocupa, ¿ya? Algunos la llaman la non-saturating loss o loss que no satura. El entrenamiento de las redes adversarias generativas es un paradigma bastante distinto a lo que habíamos visto antes con redes neuronales, donde teníamos una función de costo que queremos minimizar o una función de costo que queremos maximizar, lo cual facilita, por supuesto, la comparación entre un modelo y otro. Y además nos dice fácilmente si nuestro modelo ha llegado a una convergencia o no. En cambio, la convergencia con las GAN es algo un poco más complicado, ¿ya? Justamente por esta forma alternada en que se entrena D asumiendo G fijo y viceversa, ¿ya? Eso implica que entonces no necesariamente va a haber una convergencia garantizada. El entrenamiento de las GAN en general es conocido por no ser muy estable y ser algo bastante difícil. Pero hay muchos trabajos que buscan solucionar este problema, ya sea con mejores arquitecturas, ¿ya? Que faciliten la generación y que mejoren el entrenamiento. Y también funciones de costo distintas, que sean más estables. En lo que sigue, nosotros vamos a hablar un poco de otras arquitecturas, pero no vamos a hablar de otras funciones de costo porque simplemente no nos va a dar el espacio. Pero voy a dejar después unos links a unas propuestas más recientes que proponen usar la distancia de Wasserstein para entrenar las GAN, que eso ha demostrado mejorar un poco la estabilidad con respecto a la non-saturating loss, que es la que vimos recién. También, como dije, bueno, tenemos este problema de que no es tan fácil comparar dos GAN, ¿ya? Justamente porque no hay un número como una verosimilitud que podamos, por ejemplo, entrenar dos GAN en un mismo dataset y compararlas entonces en función de la verosimilitud. La comparación entre dos modelos viene a ser un poco más cualitativa. De hecho, podemos ver en la mayoría de los papers de GAN que siempre se muestran ejemplos de los objetos generados, ¿ya? Y tal vez para solucionar un poco ese problema, a cada uno de estos puntos, en fin, yo tengo un link a un paper, que es un paper que yo escogí como representante de posible solución para cada uno de estos desafíos. Para este, bueno, hay demasiados trabajos, como dije, los links van a venir después o en la medida que avancemos en la clase. Pero para este de comparación de modelos, decir, por ejemplo, que existen métricas nuevas, ¿ya? Que son apropiadas, por ejemplo, para comparar modelos que generan imágenes naturales, como el Inception Score o el Fit Score, ¿ya? Entonces, aquí hay un link a esta nueva forma de comparar modelos generativos. Otro desafío es el tema de la variable latente. La GAN nos da, por supuesto, de manera muy fácil, podemos generar a partir de Z un X, pero a diferencia de VAE, no es fácil inferir el Z asociado a un cierto X, ¿ya? Que es algo que en ciertas aplicaciones puede ser interesante. Pero en GAN eso no es directamente posible, ¿ya? Entonces, aquí también hay hartos trabajos. Existen trabajos, por ejemplo, que buscan crear híbridos entre VAE y GAN para otorgarles la funcionalidad de inferencia a la GAN. Aquí dejo link a un método que se llama ALI, ¿ya? O Adversarial Alert Inference, que lo que busca es aprender un doble GAN, ¿ya? Un modelo generativo, finalmente, que trabaja sobre la conjunta de PX, Z. Entonces, eso permite usar un GAN para ir de X a Z y el otro para ir de Z a X, que se estrenan en conjunto. Claro que eso tiene sus propias dificultades en términos de optimización. Otro desafío que se habla bastante con las GAN es el modus collapse, que se muestra en la figura de la derecha. Si yo tengo una distribución real, que en este caso es la roja, una distribución sintética, que se fijan tiene varias modas, modus collapse se refiere a que la GAN, en vez de aprender de todas las modas, se enfoca en una y se dedica a generar muy bien un subconjunto de la distribución real, ¿ya? Eso significa, entonces, que se haya colapsado en una de las modas del conjunto real. Y aquí hay un trabajo que se llama Mixtor GAN, que entrena varias GANs, ¿ya? Es una mezcla de adversarios generativos que se puede ver que soluciona este problema de forma bastante directa.